La pregunta 11 de este examen chicos en la descripción del vídeo no olviden las tarjetas que tienen más información, más ejercicios también en la descripción del vídeo y en los comentarios se coloca un bloque de 2 kilogramos encima de otro de 5, el coeficiente de fricción cinético entre el bloque de 5 y las superficies de 0,2 si se aplica una fuerza horizontal al bloque de 5 kilogramos calcule la fuerza F necesaria para jalar ambos, es muy importante eso ambos, a toddy a los dos, hacia la derecha con una aceleración de, ya me están dando la aceleración gravedad, la masa de ambos bloques y me piden que haya la fuerza, está bien, como me dicen ambos esto es un clásico, pueden ver como si ambos fuesen un solo bloque porque estás jalando a ambos ahora si te dijera jalar M2 solo a este bloque, entonces significa que aquí hay fricción y que M1 se va a ir quedando, pero tú no quieres eso, quieres como si aquí estuviese colado con qué sé yo, con calcule o lo que ustedes quieran y jala a los dos en uno entonces pueden verlo a los dos en uno como una masa igual a M1 más M2 directamente, entonces directo voy a hacer para ese M, hacia aquí va a ser una fuerza hacia este lado nos ha dicho que hay fricción, entonces fuerza de deslosamiento, aquí hay una normal y aquí está el peso, sumatoria de fuerzas en Y es 0 porque no hay movimiento en el eje Y entonces la normal menos el peso es igual a 0, la normal es igual al peso por definición saben que la fuerza de deslosamiento, esto nos va a servir, es igual al coeficiente de deslosamiento o de fricción por la normal, la normal entonces saben que es MG, listo ahora sumatoria de fuerzas en el eje X es masa por la aceleración en X es decir la fuerza que jala menos la fuerza de deslosamiento es igual a masa por la aceleración en X entonces de aquí calculamos la fuerza que nos están pidiendo, cambio de color fuerza de deslosamiento más masa por la aceleración en X entonces esa fuerza va a ser, la fuerza de deslosamiento es ese coeficiente 0,2 por la masa, la masa directamente la suma de ambos 7 kilogramos por la gravedad 10 más la masa 7 kilogramos, perdón por la aceleración en el eje X que es 3 entonces la fuerza sería, aquí 0,2 por 10 es 2, por 7 es 14, más 7 por 3 es 21 la fuerza sale 35 newtons mil disculpas por las unidades chicos, ustedes pónganlas porfa, tiene que tener todo sentido luego ya más adelante voy a hacer un video de unidades creo que hay uno en los exámenes del 2009-2010 donde digo todas las unidades en el sistema internacional pero bueno, 35, muchas gracias